El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, agradeció al gobierno de Tabaré Vásquez y a quienes trabajaron en el juicio, y recordó que el director de OPP, Isaac Alfie, declaró a favor de Aratiri. Salió triunfante el Uruguay, a pesar, no nos olvidemos, a pesar del director de la OPP, Isaac Alfie, que estuvo siendo testigo en contra de los intereses nacionales. Entonces eso tenemos que tener claro. La verdad es esa, la verdad es una alegría para los intereses del Estado uruguayo de que salió un fallo a favor y en contra de esta empresa, como les dije, a pesar de esa situación. Consultado sobre la participación de Alfie en el juicio, el senador nacionalista Gustavo Penadez respondió. Si entramos en esa, que es la cancha más chiquita de todas, me parece que en estos momentos es algo no muy inteligente. Hoy tenemos que reconocer que el juicio fue desestimado, que el Uruguay se evitó pagar 3.200 millones de dólares. Creo que antes de que ver si el actual director de OPP, al ser convocado como testigo de una de las partes, estuvo bien o estuvo mal, vayamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión fue que en algún momento la errática política de inversiones que lamentablemente el Frente Amplio llevó adelante, nos expuso a esta situación. El diputado colorado OPP, Pazquet, dijo que el triunfo de Uruguay le demuestra a los inversores extranjeros que los contratos se respetan. Es una noticia para celebrar realmente, hoy es para festejar. Pero señalo que tiene además otro aspecto positivo, y es que este fallo le está diciendo a la comunidad internacional que Uruguay cumple sus leyes y le da a los inversores extranjeros el trato que por derecho corresponde. Tan es así que cuando se pone en cuestión ese cumplimiento por parte del gobierno uruguayo de las normas legales, bueno, un tribunal, no un tribunal uruguayo, sino un tribunal arbitral, nos da la razón. Este es un mensaje a los inversores.